Que yo no quiero bolitas, ni coches, ni ratitas, ni mas lloradas Lo que he hecho, que me lo amaré, en grado tenerte a mí y la hoja Lo que he hecho, que me lo amaré, en grado tenerte a mí y la hoja Me lo amaré, en grado tenerte a mí y la hoja La caja en la pita parco La caja en la pita parco